Al inicio yo no veo a la pareja tal cual es, yo comienzo a verla cuando veo sus defectos, cuando comienzan cosas a no gustarme, cuando yo le pongo límites al otro, cuando lo mando ya ustedes saben para dónde, tenemos la capacidad de reconciliarnos, pero yo asumo que mi pareja tiene debilidades, de que mi pareja tiene cosas que de verdad que yo tengo que aprender a lidiar con ellas y ojo, hay situaciones que simplemente por mi forma de ser yo no puedo lidiar, y aquí me gusta siempre dar ejemplo, señores, hay hombres que pueden lidiar con mujeres que no den un golpe ni de karate, bien, bien, mientras ellos están atendidos en la cama y mientras la casa esté bien, a ellos no les importa, eso está bien, pero hay otros que te dicen no, es que yo no puedo lidiar con eso, una mujer va conmigo, no, 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 le estoy hablando de los casos así que me vienen a la cabeza, hay mujeres que me dicen, óyeme una cosa, yo prefiero que me dé golpe a que no venga borracho, te lo dicen, yo no puedo lidiar con un borracho pero eso tiene que ver con su historia, señores, porque nuestra historia porque nuestra historia, que si lo puedo decir con definición y con argumento y con el peso que me da mi carrera estudiada a una caterva de coach, le ha cogido ahora que el pasado no tiene nada ni el futuro, oh wow mírame, que bien, ninguna decisión se toma si no está contemplado su pasado o quiera usted o no quiera ¿cuántas personas dicen yo no me voy por ahí? pues tú sabes los fuetazos que yo recibí en la vida y hay otros que no han aprendido y cogen por ahí porque nuestro pasado marca lo que nosotros somos hoy en día por eso el psicólogo trabaja bajo una experiencia científica respetando la personalidad del paciente pero nosotros tenemos que entender su historia tenemos que entender los síntomas que viene viviendo nosotros tenemos que entender sus creencias, sus percepciones para poder moldear y modificar todo aquello que él quiera modificar claro, uno lo va llevando a su velocidad y respetando sus procesos